Muchas gracias, un gusto saludarles. Efectivamente en estos momentos ubicados en el Centro Educativo San Martín de Porres, acá en Barrio Buenos Aires de Puerto Cortés. Me encuentro con la directora encargada de este Centro Educativo, indudablemente muy positivo porque han venido a fumigar esta zona en esta emergencia, en esta alerta que tenemos en estos momentos que es el dengue. Licenciada, yo estoy muy contenta. El día de hoy se hicieron presentes por parte de la Empresa Nacional Portuaria a través de una solicitud que se hizo al patronato, verdad, para que se viniera a fumigar por todos los casos de dengue que se están dando en Puerto Cortés. En los niños en estos momentos acá en este Centro Educativo, ¿tienen ustedes al menos un reporte de cuántos niños podrían tener en el dengue? Sí, tenemos un reporte que han tenido en promedio más de 20 alumnos, se han retirado por semanas porque han estado con dengue y ahorita tenemos como unos 15 casos todavía. Es muy importante porque aquí en esta zona vemos bastantes solares baldíos, licenciada. Sí, hay bastantes solares baldíos que nos los mandan a chapear, también donde viven los niños, a veces los padres no se preocupan, verdad, por limpiar las zonas y pues es donde se están dando mal los casos. ¿Ustedes como docentes sin duda tratan de instar a los jóvenes que lleven ese mensaje a casa? Claro, les hemos impartido charlas, hablamos sobre eso porque nuestro centro era uno de los que más reportes tenía con casos de dengue, entonces se les han impartido charlas para que los niños sepan un poco más, verdad, de qué se trata la enfermedad también. ¿La respuesta fue rápida, licenciada? De la Empresa Nacional Portuaria, sí, rápida, dos días de tarde. Sin duda, en estos momentos vemos que han despachado ustedes los niños, obviamente, por el tema del... Sí, el llamado que recibí ayer fue que despachara a los niños porque el veneno que, ¿cómo se llama?, que ellos riegan, pues tiene una duración de dos horas, entonces me dijeron que la jornada de la mañana, pues no tenía que tener clases, entonces por eso se despacharon. ¿Cuántos elementos andaban? Tres. Muy bien, sin duda agradecer a la... Sí, muchas gracias a la Empresa Nacional Portuaria, verdad, por la rápida acción que tomaron, verdad, a venir a fumar nuestro centro educativo. ¿Un mensaje a todo el grupo estudiantil, pares de familia de este centro educativo? Pues, necesitarlo, verdad, para que mantengan limpias sus casas, verdad, para que estos casos de dengue bajen, porque la verdad que sí, se está dando bastante incidencia en casos de dengue en nuestro centro, y pues debemos de hacer algo nosotros también, verdad, no solo esperar que el gobierno tome cartas en el asunto. Muchas gracias, ¿su nombre? María Flores. Muchas gracias, licenciada María Flores, quien es la directora del Centro Educativo San Martín de Porres, acá en Puerto Cortés, luego de una solicitud a la Empresa Nacional Portuaria, que rápidamente acudió y dijo sí, y dijo presente, han fumigado este día este centro educativo. Esta institución del Estado, la administra el señor doctor Carlos Arturo Hueso, que sin duda alguna es quien ha dado el visto bueno. Esto es lo que nosotros podemos informarle desde Puerto Cortés, compañeros, con ustedes, hasta los estudios.